Bienvenidos a la Jaula del Noob. Prepárate, porque no podrás escapar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Jaula del Noob, edición de entrevistas. Y pues bien, esta vez está con nosotros René Valdés, que él es especialista en ciberseguridad, también está en la parte de análisis de riesgos, y pues ayudar a las empresas a que mejoren en todo este aspecto, la concientización también. De igual manera, es líder de un congreso en la materia que se llama Hack4All, del cual nos hablará más adelante. Está también mi compañero Poole y Debug, que hará la presentación formal. Hola, ¿qué tal? Soy Debugsec y el día de hoy tenemos de invitado especial a René Valdés, que es entusiasta en TI, asesor tecnológico apasionado por la ciberseguridad, miembro organizador de Hack4All, miembro de OpenHack, colaborador de Hacking Red Hat, analista de sistemas informáticos enfocado en el ámbito de ciberseguridad, entrega soluciones viables a las empresas que estén acordes a sus necesidades y a la evolución del mercado. Como miembro de comunidades relacionadas a informática, en especial ciberseguridad, su horizonte es ayudar a la divulgación de conocimiento de calidad, que éste sea consecuente y con una ética estricta. Bienvenido, René. Muchísimas gracias, mis estimados amigos. Gracias por esta invitación que se valora demasiado. Bien, pues la primera pregunta, René, es ¿desde qué edad surge tu interés por esto de los ordenadores? Entonces, en específico por la informática y más tarde la seguridad. O pues, bueno, en mis tiempos era más seguridad informática. Luego se acuñó el término de conjuntar los cyber con seguridad y llamarle ciberseguridad. Es prácticamente el mismo término. Muchos me suelen decir, ¿qué diferencia hay entre seguridad informática y ciberseguridad? Le digo, pues es como sinónimos. Dos maneras de llamar a lo mismo. Pero también el hacking, que sí considero que no es necesariamente lo mismo que ciberseguridad. ¿Y cómo surge este interés? ¿Qué tipo de personajes te llaman la atención? ¿O por qué adentrarte en el hacking? Uf, historias. Historias, muchas historias. Mira, dentro del cómo inicié, no tenía nada que ver lo que yo hacía. Había recién salido al colegio y buscando horizontes de qué estudiar. Imagínate que estudié inglés, turismo, análisis de sistema, tres veces. Y después, cuando estaba trabajando, antes de ponerme a estudiar seriamente, a mí me gustaban mucho los computadores. Siempre fui muy apegado a la tecnología. Y una cosa llevó a la otra. Imagínate que trabajaba en una agencia de carga con... Siendo bastante adolescente, menos de 20 años. Trabajaba en una agencia de carga en el aeropuerto. Y aparte de hacer lo que... Mis funciones normales también me preocupaba de los equipos, la infraestructura. Y ahí fue como... Me vi entusiasmado con lo que ocurría en todo este mundo digital. De cómo nos comunicábamos con las líneas aéreas, los diferentes sistemas. Y ahí empecé a... Ahí empezó el gustito. Después pasó mucho tiempo. Y ya no solo era un gusto, necesitaba algo más. Porque, pucha... Intereses. Podríamos decir que son intereses. Pasé por mi etapa de gamer. Pero siempre había algo más de... Oye, y estas letras se pueden programar en 8-bit. Y estas puedo utilizar Cobol, puedo usar C++. Y ahí empecé a estudiar un poquitito más de lenguajes de programación. Y ahí fue cuando dije, oye, estoy en turismo, me voy de acá, no tengo nada que hacer aquí. No me gusta. No me gusta. Bueno. Y empecé a estudiar análisis de sistemas. Después de mucho que intento, ya para el año... Para mediados de los 2000. Uh, sí. A mediados de los 2000. Saqué el... Terminé análisis de sistemas. Análisis de sistemas con mención en redes computacionales. Y después hice algunos cursos de telecomunicación. Y fue ahí donde fue un poquito capricho también. Que mientras estábamos en la universidad, nos poníamos a hacer estupideces con mis compañeros. Y estupideces con todas sus letras. Meternos a la intranet, borrar los trabajos de otros compañeros. Y hacer puras brutalidades. Y entonces ahí empezó la curiosidad de empezar a leer un poquito más. Empezar a tomar ciertas cosas más en serio. Después de muchos desaciertos en la vida. Bueno, eso no puede ser menor. Después de muchos desaciertos. Me aburrí de los jefes. Definitivamente me aburrí de los jefes. Ya esto... Pasado el 2010. Me aburrí de los jefes y me puse a trabajar... Me puse a trabajar como independiente junto con un amigo. Y desde ahí que tenemos una empresa de seguridad informática. ¿Por qué lo hicimos? Fue única y exclusivamente porque... Pucha, cuando trabajaba como empleado. Me pasaba de que tratábamos de hacer algunos análisis hacia algún cliente. Y los jefes siempre pedían el menor esfuerzo para poder después sacar mayor beneficio. No sé si me explico. Que... Oye, pucha, está esta vulnerabilidad... No, déjala así, no, man. No la... Ni te molestes en avisar. Llámenme tonto. Yo prefiero llamarme estrictamente ético. Pero no, yo creo que eso es parte de lo que uno tiene que construir con... Aquí me voy a salir un poco de las empresas y me voy a generalizar un poco más hacia la gente. Lamentablemente, que... Bueno, de hecho esto va en... Está escrito en mi informe de título que tengo que presentar en unas semanas más. Con la evolución de la tecnología, lamentablemente nosotros no sabemos a lo que nos enfrentamos. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que nosotros no vemos. Nosotros, el humano en general, ve un rango de colores, escucha un rango de frecuencias de sonido. Y todo el resto para nosotros es desconocido. Lo mismo pasa con la tecnología. Nosotros generamos o creamos, desarrollamos tecnología dentro de lo que nosotros sabemos. Y vamos avanzando un paso, pero muy pequeño, hacia adelante. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Hay mucho de ese paso que nosotros avanzamos, que lo generamos, que creamos, que disponibilizamos. Pero así como la gente lo crea, en la mayor parte de los casos, y quiero pecar de buena fe en este minuto. Que todo se hace en pro a la comunidad, en pro a la humanidad, por decirlo, en pro a algo mejor. También existe la segunda cara de la moneda. Y lo peor de todo es que las monedas tienen cara, el sello y el canto. Entonces, claro, tú ves una cara de la moneda, pero también existe otra cara de la moneda. Pero entre la cara y el sello, todo ese canto es un mundo más grande aún. Es un mundo mucho más grande. Y es ahí donde yo personalmente encuentro que viene la ciberseguridad. Porque todo ese canto, todo ese universo del canto de la moneda, son todas las potenciales cosas que se pueden hacer para bien o para mal. Y eso es lo que yo creo que nosotros, los que nos dedicamos a esto, deberíamos ser estrictamente transparentes. Y es complejo. Es una tarea titánica. Porque, nuevamente, como conversábamos hace un rato, muchas veces conversamos y hablamos que en frecuencias totalmente distintas a las personas que no se dedican a la informática, a nuestro rubro. Entonces, eso también se vuelve más interesante porque tenemos que convertirnos básicamente en el DevOps del mundo. Tenemos que acercar a todas las áreas para que conversen y tratar de traducir para que todos entiendan lo mismo. Eso mayoritariamente. Bueno, y aquí estamos hoy en día después de veintitantos años de estar en el rubro de informática y en cuanto al tema de la seguridad, llevo casi trece, catorce años aproximadamente. Así que esas fueron parte de mis inicios. Allá borro por los backtracks cuatro, cinco, por ahí y un poquito más alejado. Bueno, para usted, ¿qué es un hacker y qué es lo que se necesita para ser un verdadero hacker ético? ¡Ufa! ¡Al callo! Gracias, déjenme tomar agüita primero. Mira, para responderte esa pregunta, tengo que hacer un disclaimer primero. Bueno, la semana pasada, acá en Chile se publicó la nueva ley de delitos informáticos. La cual, para mi gusto, es una ley excesivamente floja. Deja unas aristas brutalmente... Es que... ¿Ustedes han visto el Gran Cañón? Entonces, vieron que esta semana salió una fotografía del Gran Cañón, pero de Marte. Ya, más o menos así es el hoyo que deja en cuanto a leyes, a responsabilidades. Porque lo único que dice la ley informática actualmente es, si tú no eres un centro de investigación debidamente inscrito, o no tienes un NDA, un acuerdo de confidencialidad, con la empresa, en la cual indique el scope completo del análisis que vas a hacer, todo el resto es delito. Entonces, ¿qué pasa con las comunidades? ¿Qué pasa con... ¿Qué pasa con los profesionales que hacen este tipo de actividad de manera ética? Siempre hablando de manera ética. Porque ahí nuevamente son muchas las aristas que hay. En una parte de la ley dice, y te puedo acusar si yo tengo sospechas fundadas de que fuiste tú, el que nos hackeó. Porque nuevamente, hay que tener un concepto sumamente claro. Hackear, el hacking, no es un crimen. Nunca hay que confundir el hacker con un ciberdelincuente. Y aquí paso a responder tu pregunta de que, para mí, ¿qué es un hacker? El hacker es una persona total y absolutamente curiosa, con ganas de aprender. Eso es la parte fundamental. Y bueno, después empezamos a poner más anexos, que el hacker también, aparte de ser una persona curiosa, y que siempre tiene la necesidad de aprender, tiene la necesidad de compartir y mejorar. Y ahí vienen otras aristas. Pero si nos vamos al core de mi definición de hacker, es una persona totalmente curiosa, que siempre quiere seguir aprendiendo, mejorar y compartir. Porque nuevamente, cuando yo inicié, como les comenté hace un rato, fue una secuencia de malas decisiones que tomé, y por eso me costó mucho arraigarme en el área. ¿Por qué? Porque no tenía las personas, no tenía las personas correctas a mi lado. Y hice muchas idioteses, sí, las hice. ¿Me arriesgué demasiado? Sí, me arriesgué. En todo ámbito. Pero eso no quiere decir de que yo sea una mala persona. ¿Fue desconocimiento? Sí, fue responsabilidad, porque ahí fue cuando me entendí que no solo debía aprender script, y no solo debía aprender un lenguaje de programación, sino que también me tenía que conocer algunas leyes, algunas normativas. Y ahí es cuando bajé el telón, y fue como, no, aquí hay, efectivamente hay una línea tan delgada, en que si yo quiero ser hacker, y aquí les recuerdo la metáfora del canto de la moneda, porque por un lado tenemos la ciberseguridad, por otro lado tenemos el ciberdelincuente, y justo en el canto estamos nosotros. Justo, justo ahí estamos nosotros. ¿Dónde quieres estar? Fucha, con las normativas que existen hoy en día, puedes estar parado en cualquier parte de la moneda, pero si tratas de educarte, y buscar la ayuda necesaria para educarte, te puedes parar tranquilamente en el canto, sin necesidad de mandarte una gran embarrada, cosa de que te vayan a, cosa de que te vayas a incumplir la ley de alguna forma, o no ser tan puritano, y no ser un, tan puritano como un especialista en ciberseguridad, para que no te encajen en nada, porque hay mucha gente que se enorgullece de ser hacker, pero decirte que no son asesores, que no trabajan para nada, porque también hay que tomar en cuenta de que hay un romanticismo en el concepto del hacker, de que yo soy anarco, de que yo soy antisistémico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso ya, personalmente, como yo lo veo, es mucho de la persona. Es lo mismo que si yo dijera, no, yo soy metalero, y salga un rockero y me dice, no, es que tú no eres rockero, tú eres metalero, y me ponga a pelear con un punky, porque el punky tiene otro concepto de la vida. A nosotros nos gusta la música. Es así de sencillo. Como tú lo apliques, es otro cuento. A nosotros nos motiva otra cosa. A nosotros nos motiva algo, y todos estamos en el mismo canal de eso. Ahora, nuevamente, especialista en informática. Es lo mismo que decir, oye, tráeme un traumatólogo. Hay especialista en rodillas, hay especialista en manos, hay especialista en codo. Lo mismo pasa con nosotros. Lo mismo pasa con los abogados. No tenemos ninguna otra diferencia, solo que a nosotros nos gustan los cero, los uno y los hexagesimales. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, voy un poco en ese sentido. La verdad que sí es correcto. No, perdón. Totalmente de acuerdo con lo que digo, René. El tema de la... Es bueno siempre aclarar de lo que es un hack como tal, tal cual lo acabas de escribir. Estoy totalmente de acuerdo. Y así es la intención siempre de informar a la gente, ¿no? Por eso, en el área que vos estás de gestión, me parece formidable. Ahora, con lo que comentaba de la nueva ley que sacó Chile, justamente la hizo el 20 de junio, el día de mi cumpleaños. Mira vos. Dejale, feliz cumpleaños de la casa. Gracias. Pero, ¿sabes cómo me siento? Mira, diciendo, ataque en la integridad de un sistema informático, acceso ilícito, interpretación ilícita, ataque en la integridad de los datos, falsificación informática, recepción de datos informáticos, fraude, o sea, todo fraude, es la ley 21459, deroga la ley 19, 9, 13. ¿Sabes qué más es sentir esta ley? Te quiero compartir una imagen. Con el permiso aquí, perfecto. En mis colegas. ¿Se ve esta imagen? ¿La conocen la canción? ¿Hable en guerra? Le dice, lo siento, atleta. El Niágara en bicicleta. Básicamente, es tu analogía de gran cañón, de que, lamentablemente, ahorita, estas leyes que colocan, voy a, ahora, de compartir la imagen, es eso. ¿Te das cuenta? Estamos, estamos así, estamos mal. O sea, no, no, no lo ven como tal, porque las empresas ahora, por eso es que yo veo tu interés en la parte de gestión, me parece excelente lo que hacé, porque, no, no tienen conciencia, no, no, no se dan cuenta del riesgo que implica la posición de tus datos, de tu imagen digital, sobre todo, el, el tema de, de que, el compliance, por ejemplo, que ya vos de saber muy bien manejar este tema, todo lo que es estándares, normas y demás, lo que, lo último que invierten es en la, es en su información, en su dato, ¿no es cierto? Lo último que hace la, la, la empresa, de hecho, hasta los mismos usuarios finales, ¿no? Lo último que hacen eso, y lo pongo, te pongo esa imagen de miar en bicicleta, porque, lo viste solito, o sea, en una pista, o sea, básicamente, a lo de seguridad, estamos así, como en el gran cañón, que voy a decir, o sea, es muy grande, y estás como en un abismo, y quieres que uno haga magia, o sea, uno quiere que haga magia con este tema, ¿no? Por eso que mi, mi consulta es, por ese lado, más allá de tu curiosidad, como tal, acabas de describir, y no es malo, porque, me encanta eso que compartiste, porque todos comenzamos de esa manera, que como decís, hacemos estupideces, y es verdad, hacemos estupideces, nos hackean por hacer ese tipo de tonterías, pero uno va aprendiendo, el tema de que vas mitigando, esa curiosidad, esa capacidad, te vas enseñando, y te vas dando el norte, porque aquí, más allá, para encontrar ese norte, está pues el tema de valores y principios, hacer las cosas por convicción, ¿no? Por convicción. Entonces, comentarnos un poquito, que ya nos ha dado una antítesis sobre, de esto, pero ¿por qué netamente así, el tema de gestión? ¿Qué es lo que te apasiona, el tema de gestión? De todo lo que es la parte, con el usuario final, con las, con las empresas, con el, con el cliente como tal, porque mira, este, este es algo difícil de hacer, la verdad que, me encantaría escucharte. Mira, siendo súper honesto, a mí no me apasiona la gestión, nada, no me mueve, pero, ni un centímetro, la varilla, nada, 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 pero, nuevamente, y esto no lo quiero dejar así como, oh, mira, asesor de empresa, y dejarlo con un tema comercial, ni, ni vivir del, ni vivir de las empresas, al hacerle estos temas, a lo que, quiero ir un poco más allá, y bajarlo, al tema del, del hacker normal, del hacker de la casa, de tus compañeros, de las comunidades, la gestión del riesgo, es simple, es muy linda, al final del día, como te dije, yo prefiero estar metido en la consola, programando algún script, haciendo alguna tontera entretenida, pero metido en el, metido en el computador, trabajando, como dirían algunos, algunos de algunas áreas, no, es que nosotros trabajamos, que el resto puro leen papeles, puxa, pero lamentablemente, esa, esa gestión, esa gestión, si bien es un, te lleva al lado de, te lleva hacia el segmento de, ¿qué ocurriría si? Porque mucha, muchos de nosotros, partimos, tirando algún ataque de OS, a alguna parte, o alguna vez lo hicimos, y afectamos a alguien, oh, mira, participé en esto, y votamos a alguien, pero por el otro lado, ¿qué hubiese pasado, si por ejemplo, la ley informática en Chile, esta misma que se publicó, la semana pasada, hubiese estado, hace 10 años atrás, ¿cuántos estaríamos en problemas, por eso? ¿cuánta gente, solo por ser un script kid, o simplemente por participar, de que de repente, comunidades, de hackers, mundiales, bastante conocidas, con mascarita, dicen, oye, me deten tal parte, porque vamos a hacer un ataque, de negación de servicio, y al final del día, sé parte de nuestra botnet, y hagamos pedazos, a tal parte del sistema, pero hay repercusiones, a veces, entonces, después de estar tirando, comandos a tontas y a locas, de repente uno, aquí tengo una analogía muy bonita, yo también, me gustan las motos, por lo general, cuando yo converso, con algunos amigos, que son nuevos motoqueros, se compran, motos de carrera, entonces, tenemos que ir a tal parte, y claro, vamos, son 200 kilómetros, y ellos llegan, a razón de una hora 20, porque se van, en 360, 180 kilómetros por hora, y le ponen, y le meten a la moto, pero, no entienden, el riesgo, que hay detrás, no voy a decir, de que a mi moto, no le he sacado, buena velocidad, porque mentiría, pero, prefiero demorarme, un poco más, ir mirando el camino, porque en esas partes, del camino, o me puedo encontrar, con un, parte empadronado, o me puedo encontrar, con alguna fiscalización, y aquí pasa lo mismo, yo me voy a meter, en alguna cosa, que encuentro entretenida, porque mi comunidad, me dijo, que hagamos esto, y por apoyarla, vamos a votar, esta parte del sistema, porque yo no estoy de acuerdo, y resulta que, no supe ocultar mi IP, resulta que me metí, en un sistema, y, y, fui peor, que un mapache, llevándose la basura, dije, todos los rastros, habidos, y por haber, no estoy diciendo, de que siempre, mantente en silencio, en la oscuridad, y oculto, como un ninja, simplemente estoy diciendo, revisa, donde vas a pisar, revisa, el paso, que vas a dar, porque, te puedes, tropezar, se te puede romper, el techo, se te puede, resfalar la moto, en una curva, te llevo, el parte empadronado, que aquí en Chile, no son, no son económicos, cuando te llegan, los partes empadronados, por exceso de velocidad, y al final del día, terminaste, botaste, botaste, este sistema del enemigo, y disfrutaste el camino, supiste, entendiste, cómo hacerlo, o simplemente, te dijeron, mira, pones el, dos, web.py, y lo tienes que ejecutar, y le poní, espacio C, 7, y ahí parten todos, a bajar, el GitHub, el archivo del GitHub, sin ni siquiera, mirar el archivo, sin ni siquiera, mirar el archivo, entonces, qué pasa, hoy con la nueva ley en Chile, ocurre eso, si te pillan ese archivo, en tu computador, también te pueden, también te pueden acusar, por tener instrumentos, que se utilizaron para, entonces, ¿por qué, me voy un poquito, al tema de la gestión, y uno pone, freno de mano, así, pero, no de cobarde, no de cobarde, yo quiero seguir disfrutando, mi actividad, por muchos años más, y quiero que, así mismo, la gente de, de comunidades, en las que participo, tengamos la confianza, de que cuando hacemos algo, como comunidad, no vamos a meter la pata, y no nos vamos, a, a estropear, nuestro, y aquí es, donde viene, muy fuerte, el eslogan de, esto, ¿cómo se llama? Residente, esto lo hago, para divertirme, ¿por qué es así? Y si te, si te divierte, necesitas saber, en el caso de la moto, la capacidad de la máquina, que tienes, en el caso del sistema, que quieres botar, la capacidad del sistema, que quieres botar, y ahí viene también, la gestión de riesgo, de conocer un poquitito más, oye, si no es tan difícil, no es tan difícil saber, qué tecnología, utilizan las empresas, solamente por algún escaneo, un poquito de Synth, es, 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 es muy entretenido, si de repente, oye, tal empresa busca especialistas, en tal tecnología, o, estos tipos, entonces, utilizan open source, si te están diciendo, cuál es la marca, que están utilizando, entonces, ahí, vas a achicar, con el scope, pero tienes, eh, eh, ve que estoy tirando la moneda, así para arriba, y, el que escucha, puede agarrarla, en cualquier parte de la moneda, si, suena terrible, pero lamentablemente, todo lo que hacemos, en tecnología, es así, oye, vamos a ocupar, tal tecnología, y nuevamente, si sabes que esta empresa, usa tal tecnología, la puedes usar, tanto para bien, para mal, como para aprender, o sea, es complejo, y por qué gestión de riesgo, porque tienes que saber, las capacidades, de hasta donde quieres llegar, y qué es lo que se puede hacer, o sea, es un poquito complejo. Si, ahorita que estabas hablando de eso, me recuerda perfectamente, que bueno, eh, ponen las leyes, y como que las van actualizando, pero algunas veces, no está como que muy conforme, o muy de acuerdo, a lo que pasa realmente, en la ciudadanía, eh, por ejemplo, eso que mencionas, de las nuevas leyes de Chile, y reformas, eh, si te van a meter a la cárcel, por tener Cali Linux, es un poco, no lo consideraría algo objetivo, lo consideraría más subjetivo, o sea, se están dejando llevar, por los rumores, por qué puedes llegar a hacer, con la herramienta, yo no veo a que las personas, que a lo mejor coleccionan hachas, o que coleccionan herramientas, porque una herramienta de metal, un martillo, también con eso puedes cometer, eh, un ilícito, eh, o a lo mejor espadas de colección, no, o sea, va a dejar, eh, muchas áreas de oportunidad, cuánta gente no, pues hasta con el coche, puede utilizarlo como una arma, o sea, hay tanta variedad de cosas, que tú puedes llegar a utilizar, como una arma, o sea, eso es a lo que yo quiero, imponer un poco el tema, y quiero comentar, eh, una anécdota específica, y precisamente una ley, que también acompaña esto, eh, una vez que entré precisamente, al aeropuerto, estaba yo en el aeropuerto, de Los Ángeles, eh, ya iba yo de regreso, a México, pero, eh, pues, se molestaron, porque yo tenía varias computadoras, esto es algo muy extraño, pero, pues, también se entiende, porque era el tiempo de que, pues, estaban todos, eh, digamos que muy sometidos, por el asunto del, 9-11, las torres gemelas, todo estaba muy caliente, por llamarlo de cierta manera, eh, pero también a veces excesivo, que digan, bueno, ¿por qué tienes tres laptops? ¿Por qué tienes cuatro laptops? Esa vez nada más llevaba dos, y una tableta, eh, pero me comentaron que era demasiado, creado, eh, pues, componente, que podía llegar a ser ciertamente explosivo, que si yo llevaba algo dentro de las máquinas, dije que no, aún así las desmantelaron, por consecuencia, perdí mi vuelo, ya no quiero hacer el cuento largo, pero, hay todavía leyes más excesivas, como, en Alemania, una que se llama, sistema 212, en donde prácticamente, por tener, eh, un debugger, por tener Kali Linux, eh, ya sería un delito informático, o sea, no necesito hacer nada más, o sea, solo con que pase, eh, prendan la máquina, obviamente, pues, vas a tener dual boot, o lo vas a llevar encriptado, en alguna otra USB, ahí no te tienes que no batear, tan rápido, pero significativamente, lo que es riesgoso, es que si te detectan la herramienta, pues, ya estuvo, o sea, no necesitas hacer nada con la herramienta, eh, ¿qué opinas? Eh, nefasto, nefasto, así de sencillo, porque, eh, eh, a ver, este tipo de leyes, eh, como yo las veo, independiente del tipo de gobierno que existe, en cada uno de los países, independiente de, independiente de muchas otras cosas, lo único que hace, es, eh, desincentivar, eh, el conocimiento, ahora, la ley siempre, eh, hay que tener, hay que estar súper claro, ¿ah? Por ejemplo, acá la ley en Chile dice, eh, necesitas, necesitas un NDA, para la empresa, o para lo, para el, para el análisis que vas a hacer, o puede ser un centro de investigación, entre, a ver, o comillas, debidamente inscrito, no es un negocio, porque ahora todos los centros de investigación, todos tienen que ser debidamente inscritos, ¿qué pasa con nosotros en las comunidades? ¿qué pasa con nosotros? O sea, eh, eh, nos dejan enjaulados en, en, plataformas que están, masivas de, de estudio, que, sí, son maravillosas, son geniales, tienen un roadmap, eh, para que la gente pueda aprender, pero, nuevamente, necesito pertenecer a esto, entonces, eh, a, 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 a estos centros, o sea, no, nosotros como comunidad ya no podemos, eh, hacer nuestras propias herramientas, nosotros como comunidades ya no podemos aportar, más allá que sea una, concienciación, nosotros ya no podemos hacer más, ¿qué, qué ocurre ahí? Estas leyes, eh, nuevamente, personalmente creo que dejan una, un vacío muy grande, todavía creo que estamos a tiempo de darle una vuelta de mano, ya, porque, como saben, siempre salen algunos artículos, algunas correcciones, algunos anexos, etcétera, que espero, espero, que, eh, pueda ser un poco más, eh, que, que, espero que puedan ser un poco más flexibles, o sea, como te digo, eh, esta ley salió hace, eh, hace una semana, nosotros que en la comunidad con, eh, con los muchachos de OpenHack, eh, ya estamos en, en nuestro periodo de estudio de la, de la ley, ¿para qué? Para que nosotros como asesores, como hacker, eh, como personal de, profesional de la, de ciberseguridad, tengamos nuestro, nuestro escrito y nuestras dudas, para que después de que nosotros nos juntemos como miembros activos de la comunidad, vayamos con ese mismo documento y se lo presentemos al abogado y le digamos, oye, explícame, si todas estas dudas quedan adentro o fuera de la legalidad. Porque hay muchas herramientas en que definitivamente quedan fuera de la legalidad. Solo por ser una herramienta. Entonces, ya, perfecto, podríamos decir, eh, no me voy a complicar, entonces voy a instalar mi propio sistema operativo con mis propias, herramientas y voy a hacer mi propio sistema operativo con mis propias herramientas y cervezas y bares y etcétera. Pero solo para mí. Pero si me lo pillas, así, tal cual como, como dices tú, ahora, en cada uno de los viajes, no hay que caer en la novatada y, y también te pueden llamar la atención de por qué llevas tantos USB en tu bolso. Ya, entonces tienes que conectarlos uno a uno para corroborarle a alguien que no tienes un, que no tienes metido en uno de esos USB algún live, eh, eh, alguna herramienta live. Entonces, eh, todavía no puedo decir que es triste los tiempos, porque todavía queda mucho género por cortar ahí. Pero sí puedo decir de que estamos todos expectantes, sí, sí, total y absolutamente. Estas leyes, eh, lamentablemente, se nota que, eh, las hicieron, eh, beneficiando a algunos. Sí, obvio, el, el país se tiene que preocupar de, el país se tiene que preocupar de, de su crecimiento económico. Perfecto. Entonces que esta ley es para la empresa y después se supone que somos todos iguales ante la ley. ¿No? Esta, esta ley claramente te dice que no. Así, vista a primera instancia. Entonces, son, eh, son varias cositas entretenidas que uno podría, eh, que podría reclamar. Pero, nuevamente, o sea, nos queda un largo camino por recorrer. espero, espero, espero que esta ley, eh, se enfoque más en, en lo que realmente es el, el ciberdelincuente y no perseguir a los que, a los que somos hackers, a las comunidades. Porque, sí, hay mucho delito informático últimamente en Chile, y, y no solo en Chile, en el mundo. Y, bueno, estamos muy lejos de, estamos muy lejos de acabar con ello. Al contrario, estamos, estamos en pañales. Estamos total y absolutamente en pañales. y todavía nos queda muchísimo camino por recorrer. Habría que acabar con la, con la humanidad como para que se acabara la tecnología, ¿no? Y aún así, si vuelve a crear una humanidad nueva, va a volver a tener tecnología. Es inevitable. Es inevitable. Sabemos que, sabemos que los grupos de ransomware, es algo que todo el tiempo va evolucionando y surgiendo más y más. grupos que recientemente salió una noticia de que el grupo de ransomware Lobby, ha sacado un programa de Book Bounty, y están invitando a hackers de todo tipo de sombreros y demás. ¿Usted qué opina sobre esto? Uf. Mira, está maravilloso porque siempre, todo lo que motive a alguien a aprender, es una maravilla. Todo lo que, haga que la gente se motive para hacer cosas, siempre es una maravilla. El problema son las dobles lecturas. ¿Para qué vas a ocupar esa maravilla que estás haciendo? O sea, podríamos decir que esto va a ser como una droga. ¿Cuántos no se envician en estos programas de Book Bounty? Porque al final del día, ojo que extraje lo del Logbit y RAM software y solamente me voy a enfocar en el Book Bounty, lo encuentro maravilloso, lo encuentro genial, pero hay mucha gente que sin el debido conocimiento de ellos mismos, le dedican cuánto tiempo al Book Bounty sin tener, por ejemplo, otro sustento. o sin tener la preparación necesaria para dedicarse a un Book Bounty. ¿Y por qué lo comparo con una droga? Porque, sí, perfecto, tengo amigos que consumen ciertas drogas, pero consumen de repente. Hay otros que definitivamente ya no les hablo porque nunca sé si están aquí en Marte, en Júpiter o en la Nueva Tierra. Y no aportan nada. Y no ocurre lo mismo por algunos que están en Book Bounty. Que siempre que les hablas, nunca tienen tiempo de nada porque siempre están o en una investigación y que está bien, pero por lo general cuando están demasiado centrados sus investigaciones no llegan a nada. Y entonces, no, perdí un mes haciendo esto, entonces tengo que hacer esta otra cosa y caen en la rueda y caen en la rueda y caen en la rueda sin ni siquiera parar, alejarse un poco y decir estoy preparado para hacer esto. Falta de curiosidad, no lo creo. Falta de conocimiento interno, de uno mismo, podría dividirlo un poquito por ahí. De que las empresas, independiente, independiente del lado que sea, porque lamentablemente, seamos claros, por cada un rayo de sol que aparece en la Tierra, hay una sombra. Es triste, es triste, pero estamos equiparados y ahora nos podríamos poner Jedi si quieres y cualquier cosa, o sea, si existe luz, existe sombra. y el ciclo jamás va a terminar. ¿Qué pasa con los Voxvanti? Jamás van a terminar. ¿Por qué jamás van a terminar? Y ahora lo voy a anclar un poquito con la ley nueva de Chile. Creo que es maravilloso que una empresa se genere como centro de investigación Voxvanti grandota y que todo el mundo vaya para allá. Pero nuevamente, la gente que se mete en el programa de Voxvanti realmente va a ser capaz de mantenerse por los programas de Voxvanti y es ahí donde yo te lo comparo con la droga. Porque uno siempre quiere hacer grandes cosas. Siempre quiere hacer grandes cosas. Cuando nosotros hacemos el Hack for All y le metemos una cantidad de horas a hombres pero brutales y después uno dice oye ¿y por qué lo hace? Porque me encanta. Porque me encanta. La retribución económica es cero. Pero la retribución personal que me genera el Hack for All es maravillosa. ¿Por qué? Porque veo que la gente se entusiasma después me manda todavía desde el último desde el último Hack for All hasta el minuto me siguen llegando mensajes de ¿y cuándo va a haber el otro? Y eso es una droga y lo mismo pasa en otros niveles. La verdad que sí la verdad que sí la por eso era mi ejemplo el tema que lo han yo creo que está cual lo decir porque aquí también en mi país hicieron un tipo de ley en la cual de alguna manera no quiero entrar en ese tema así solamente así súper corto que no están bien definidas porque esa es parte de la trampa al no definirlas bien y usar palabras bien ortodoxas que ni ellos mismos lo entienden lo dejan abierto porque no saben netamente qué por eso es que es importante el tema de la comunidad del compartir esa libertad de establecer una comunicación de hacker y eso el término hacker hasta creo que nos van a obligar a cambiarlo pero no debería ser así te das cuenta porque ya estamos siendo censurados no el hecho de que la palabra hacker investigador no debería ya relacionarse hacker investigador ciberdelincuencia otra cosa que estas leyes sean para ciberdelincuencia pero no entienden que para el contexto para poder proteger tener que saber romper a veces y no netamente a empresa o hacer o perjudicar a otra a otra persona se puede hacer en entornos controlados de hecho nosotros hemos armado una ciberguerra en un entorno controlado donde había lo reptil blue team y lo que queríamos era ver la interacción simplemente cómo atacan qué hacen cómo cómo ellos interactúan las conexiones estudiar los paquetes ver las estrategias que utilizan darles puntuaciones y si te das cuenta esto es un entorno controlado de la misma manera se puede hacer yo creo que se debería replantear tal cual poco lo que voy a mencionar como somos una comunidad a nivel mundial muy grande lamentablemente pues los políticos sí o sí como no saben van a tener se van a ver obligado a irme modificándola porque vos sabes que este es un tema ya más amplio de discutir que no quiero entrar en esa materia pero por ejemplo a mí me agrada bastante la parte de lo que es la cuando hablamos en sí de la construcción y mejoramiento de un de un conocimiento compartido y mejorado ¿qué quiero decir con esto? vos con los con los con los eventos que vos realizás como lo que te gusta hacer como líder como líder de team y demás y que sí lo que yo te siento un poco como que que a veces este tipo de ley aún no lo quiere restringir lo quiere de alguna manera te sentís como afectado ¿no? porque te duele obviamente no es como que no me vas a hacer yo quiero hacer y no me estás dejando ser y vos crees que esto de alguna manera porque este tipo de leyes no vienen así de la nada vienen están observando la ciberguerra están viendo que se está descontrolando que ahora el mundo es binario totalmente y las guerras son apretar un misil apretar un botón y sale un misil ¿no? disparado pero el tema como vos decís yo puedo llegar hasta el acceso del misil del botón pero lo voy a apretar o no y esa es una visión personal ahí es donde vos decís ¿qué bando está? ¿no? pero eso es importante ¿no? para poder transmitir y en el tema de que yo que lo acabas de mencionar que yo sé que no te apasiona el tema de gestión pero si tenés una 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 ¿qué te puedo decir? yo veo que que hay como un norte ahí porque el objetivo clave de aquí y yo quiero escucharte tu objetivo como tal porque nos estás diciendo te encanta esto y estar en la consola como todos nosotros pero también te encanta que la gente entienda y ahora con esta ley hay como mirar las variables que tenés vos personalmente ahorita ¿cómo te sentís y qué quisieras hacer al respecto conforme a esto? ¿qué estás pasando por tu cabeza en este momento? la verdad que eso es me interesa saber un poco más sobre eso uff mira en cuanto al al cómo abordar el tema porque sí efectivamente esto es a modo muy personal que no es todavía no lo no lo conversamos con con la gente de la comunidad por eso lo digo que es a modo muy personal te cambia total y absolutamente el modo en el cual puedes enseñar te cambia total y absolutamente el modo en el cual puedes demostrar porque básicamente al 19 de junio podías hacer un podías hacer una presentación meterte a Chodan y agarrar cualquier dispositivo que estuviese dando vuelta después del 20 de junio no solo como demostración de lo peligroso que puede ser tener un conocimiento sin norte solo vuelvo a remarcar de tener un conocimiento en el cual puedas realizar algo que pueda afectar y bueno aquí entramos nuevamente en en la gran discusión de qué es el hacker ético que yo todavía no puedo reforma no puedo formularme esa esa concepción el otro día leí un artículo que estaba bastante bastante entretenido y que al final del día decía que el hacker ético era el hacker que tenía consentimiento no me convence del todo pero voy a seguir usando ese hasta que cree mi propio concepto y que sea acorde con todo lo que estoy estudiando revisando y y que y que ese concepto realmente se me vuelve un concepto y no unas palabras que leí en un artículo no sé si se entiende entonces en cuanto a comunidades la alternativa que veo es nos vamos a tener que nos vamos a tener que meter junto con nos vamos a tener que meter en conjunto con centros de investigación nos vamos a tener que meter en conjunto con universidades y unidades investigadoras debidamente debidamente inscritas no nos van a dejar más rango de acción es complicado porque ya perfecto todos en OpenHack todos somos profesionales del área todos tenemos nuestros diferentes rubros pero dentro del área de la ciberseguridad si se supone que tenemos un NDA con cada una de las empresas y necesitamos hacer como comunidad una una presentación de concienciación va a ser tan abstracto y ahí está la misión de nosotros como comunidad vamos a tener que sacarle esa abstracción porque por lo general cuando uno habla o presenta algo lo hace desde la experiencia no necesariamente diciendo oye a la empresa le pasó esta cosa pero si abstrayendo un poco eso pero si tienes un NDA y haces una presentación ni siquiera puedes tener un acercamiento a la realidad de lo que pasó a la realidad de la situación como se la presentas a una persona como se la presentas a recuerden que estoy hablando de concienciación en este minuto se supone que la otra persona está o muy lejana o algo cercana al ámbito de la ciberseguridad no estoy hablando de algo más técnico algo más profundo porque ese es otro mundo todavía entonces ¿cómo acercamos? porque personalmente siento que esa brecha de tratarte de concienciar se alarga un poco más o tal vez no se alarga pero se vuelve más pedregosa y si lo hablamos en el ámbito de a temas más técnicos se vuelve sumamente complicado porque si yo subo en mi en mi github una herramienta para hacer o sin y resulta que esa herramienta descubre muchas muchas aristas de un objetivo que se supone que no debería conocerse y justo esa herramienta fue utilizada para un hackeo el culpable soy yo como creador el culpable eres tú como mantenedor de ese de ese repositorio y además está el culpable que no lo van a pillar del que utilizó la herramienta entonces ¿cómo enseño? ¿cómo avanzamos? de verdad nosotros tenemos una preocupación bastante grande en ese sentido y por eso mismo estamos viendo una nueva línea una nueva línea editorial dentro de la comunidad OpenHack si vamos a compartir algo todo tiene que ser bajo las normativas de bajo licencia Creative Commons o todo todo en base a eso pero tenemos que si vamos a aplicar una herramienta la herramienta debe tener el disclaimer de usen menos problemas y aparte de la necesaria investigación de la herramienta que sepamos de que no se puede ocupar con segundas intenciones entonces uno dice salió la ley pero es mucho más profundo que eso es mucho más profundo que eso si esto me recuerda un poquito hay una persona que vamos a traer aquí a entrevista que se llama Alberto Gil que es uruguayo y prácticamente cuando llegan a su casa yo pues por aquí tengo un librero en la parte de atrás a veces puedes tener decoración algo que diga hack algo que es una máscara de anónimos por ejemplo y no significa que tú todo el tiempo vas a andar haciendo hacktivismo el cómo por ejemplo la Interpol puede romper tu puerta o la fuerza pública te rompe y prácticamente ya cualquier cosa que vean sospechosa el no pues aquí tenía unas memorias aquí tenía unos bitcoins e incluso me llamó tanto la atención que se le levantaron o le incautaron las famosas monedas de bitcoin pero estas falsas que son así que parece de metal porque efectivamente dijeron no pues esos son los bitcoins yo me lo llevo y ya me llevé un millón de pesos donde propiamente se ve que pues pueden ir por el hurto pueden ir por la evidencia suplantada yo siento que en Latinoamérica no estamos preparados porque tenemos mucha corrupción entonces no sé cómo se diga allá en Chile pero por ejemplo es muy bien dicho acá en México que tú te llega la policía te esculca o te revisa y te siembran cosas no sé cómo se le diga allá pero es como de tú no llevas nada y te dicen oiga y por qué trae esta cocaína aquí tú así de no pues qué es eso o sea de que ellos ya traen cosas para sembrarte eso está pues muy peligroso ahora imagínalo en el punto de vista informático es de a lo mejor ocupan un culpable para cierto ciberdelito alguien se metió a hackear la página de presidencia alguien se metió a hackear al condado o a hackear los impuestos o meterle ransomware a una entidad importante y antes eso se quedaba como que vacío pero ahora ya tienes el pretexto o la ley necesaria que es como que ese brazo fuerte para meter a alguien a la cárcel o tener un culpable y creo que esto puede llegar a ser lamentable pero bueno fuera de este contexto me gustaría que le dieras a las personas algunos tips de protección como tú al día a día te proteges o ocupas la ciberseguridad una VPN encriptas algo que es lo que tú haces al día a día para tratar de mantenerte seguro y otro contexto es hacia dónde va el futuro ya hablamos también de pues la cuestión maliciosa como las leyes quiera que no pues parecen algo bueno pero si no tenemos cuidado pueden llegar a ser un retroceso pero también cómo ve la inteligencia artificial cómo ves el futuro de la ciberseguridad si van a ganar los cibercriminales van a ganar los buenos vamos a quedar empatados cómo va a funcionar ese tipo de detalles y pues adelantarle a las personas algunos tips para que ellos puedan cuidarse pues mira eso está bien entretenido porque hace dos años más o menos hice un hice un stream para para Hacking Red Hat que le llamé la delgada línea roja en el cual demostraba cómo hackear una cámara de vigilancia IP y de manera muy burda así pero tremendamente burda a la máquina le ingresaba un script para hacer spam entonces sacando números en el sacando números cada spam que enviaba cada una de las cámaras cada una de las cámaras enviaba tres correos cada cinco minutos constantemente simplemente iba a leer a una base de datos de correo y mandaba el correo esta prueba fue hecha a un cliente donde se le secuestraron 100 cámaras imagínate ese mismo número así sumamente tranquilo un número nada exagerado pero había una había una red de cámaras todas vulnerables 100 en las cuales podían mandar tres correos cada cinco minutos de ese número que caigan dos diarios entonces saca el saca el porcentaje de dinero que puedes generar haciendo el mal versus lo poco que pagan haciendo el bien disculpe que lo pongan en esos parámetros porque aquí claramente estoy diciendo oye dedícate a hacer el mal no 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 lo hagas te va a ir peor porque claro vas a tener dinero para hoy día pero te vas a meter en un tremendo problemón para mañana ¿por qué? porque una de las cosas que dentro de la demostración esta que se le hizo al cliente haciendo un poquito de burla bueno por una apuesta que vi ahí se le dijo oye tienes que empezar a invertir nosotros nosotros como informáticos y aquí me voy a poner del lado el blue team nosotros como informáticos del área de la ciberseguridad nosotros tenemos que estar atentos a muchas cosas haber conversado el otro día con un cliente de tus switches son muy antiguos no tienes visibilidad de nada ¿cómo proteges tu red? y él me dice actualmente no lo sé ¿por qué? porque todavía mucha gente no entiende que actualmente con el tema de la transformación digital todos estamos tremendamente expuestos en el minuto que sea con la tecnología que sea y si nosotros no nos protegemos va a ser complejo y aquí entro un poquito a lo que me consultaba inicialmente ¿cómo me protejo? ¿cómo me protejo? partiendo los notebook o los equipos los computadores que que utilicen o las máquinas todas con sus discos cifrados todas todas no hay no hay no hay no hay no hay excusa que mi máquina es muy vieja que mi máquina es muy lenta que mi no hay excusa todos tus discos cifrados porque es tan burdo poder sacar el cambiarle la contraseña a un usuario root también que cuando usas linux tienes que bloquear el grupo porque es burdo la forma en que puedes sacar la contraseña de un root máquinas virtuales contraseñas a ver una de mis contraseñas favoritas obviamente no la voy a decir tiene tres partes de las cuales uno diría ¿cómo? ¿tanto? sí tiene tres partes una parte de la contraseña es el nombre del actor otra parte de la contraseña es el nombre de la película y otra parte de la contraseña es mi canción favorita del soundtrack de esa película se vuelve un chorizo ininteligible cuando aquí en Chile decimos se vuelve un chorizo una cuestión tremendamente larga brutal ya completamente enredada pero claro yo que ya tengo la costumbre de hacerme esa la costumbre de hacerme esas passphrases y aquí hago la el hincapié en ese en ese sentido porque hace mucho tiempo nosotros hablábamos de las password password palabra de paso y hoy día nosotros hablamos de la passphrase frase de paso porque justamente invitan como primera medida de protección para la contraseña es que ya no sea una palabra que ya no sea pepito ¡ay! le voy a cambiar me voy a poner el hacker aquí y le voy a cambiar las vocales y se las voy a cambiar por número ¡uh! soy hacker y le voy a poner la P con mayúscula entonces eso también hay que mutarlo y ahí nuevamente empiezan mundos diferentes mundos muy muy distintos segundo factor de autenticación donde puedas poner el segundo factor de autenticación ahí está y con todo lo que viene ahora que que es el mundo el mundo sin contraseña esa es una nueva tendencia que se está empujando entonces esa se va a volver interesante por por las motivaciones de confianza en alguna en algunos en algunos aspectos eso ¿quién va quién va a controlar eso? otra de las cosas hoy en día la mayoría utilizamos repositorios en la nube para mantener algunos datos ¿leyeron realmente si esos datos son son descifrables? ¿tu almacén en la nube realmente está protegido? hay son cosas del día a día nuevamente escucha mis compañeros de trabajo siempre se ríen de mí y algunos amigos también porque yo tengo mi computador de trabajo que tiene un sistema operativo que no tiene relación y tampoco está en la misma red de mi computador de actividad diaria que no está en la misma red y que no está en el mismo lado de mis computadores para auditorías si si sabes lo que significa entonces no tienen totalmente nada que ver y los computadores de auditoría a pesar de que tengo un enlace a internet dos enlaces a internet salen a través de una Raspberry Pi haciendo un puente por por redes anónimas en otras palabras ocupo un tor ocupo alguna cosa entretenida pero todos mis datos van diferenciados y en los teléfonos obviamente hay que usar VPN hoy en día te podría agarrar cualquier lecera por cualquier parte y nuevamente no es girar y pinchar el primer enlace que se te ocurre y que se te pasa por el frente los que usamos Telegram sabemos que de repente llega cualquier porquería y pueden por ejemplo agarrar el bot que tiene Virus Total lo agarran ahí agarran el documento y le tiran el enlace al bot de Telegram y el bot de Telegram te va a decir oye sí esto esto viene cochino esto viene saludable es seguro descargarlo y asimismo busquen hay varios hay varios enlaces para que te descifran el enlace acortado entonces es un poquitito es un poco de ser consciente de la actividad que uno hace es solo eso ser consciente de la actividad que uno hace nosotros como asesores necesariamente tenemos que trabajar con empresas y ¿se han dado cuenta el nivel de accesos que tenemos nosotros como auditores a las empresas? entonces es tremendo es tremendo entonces ¿qué hacemos nosotros? por lo general tenemos una máquina específica que puede accesar a un cliente específico y que no tiene relación con la red que va para el otro lado ya sea vía VPN ya sea cuando vamos al cliente si vamos al cliente por lo general tratamos de pedir un un sector específico para poder para poder trabajar el otro día discutía con un cliente de que él quería que la red de los auditores externos quedara oculta porque así había mayor seguridad detalles más detalles menos la sala de los auditores quedaba en el piso 13 y el piso 12 13 y 14 era del ES de este cliente la salita esta queda en una esquina lejos de la caja de ascensor y él quería que la red de los auditores quedara oculta ustedes saben que cuando una red está oculta el computador siempre está preguntando por las redes wifi ocultas eso no es una vulnerabilidad y más siendo de auditores entonces son son pequeñas cositas del cómo te cuidas tú y cómo cuidas a tu entorno si tú cuidas bien tu entorno reduces una brutalidad lo que te pueda llegar a pasar a ti y ahí nuevamente nos saltamos a la gestión de riesgo y cosas por el estilo pero ya les dije que esa es la parte fome hablemosla de otra forma pero nótense que así tal como como me lo dice Héctor cómo te cuidas tú al día a día eso es gestión de riesgo suena super latero pero hay que tomarlo en cuenta porque es la forma en que tú te vas a desenvolver para poder hacer la actividad que te gusta ah que te gusta manejar moto perfecto tienes que saber andar en moto gestión de riesgo haz el curso nada te asegura nada te asegura de que no te vaya a pasar nada pero por lo menos vas a estar seguro de que tenías la teoría del o tenías el la visión del cómo no caerte que te va a pasar sí por supuesto ya te va a pasar igual así que eso BPN si tienes la posibilidad de generar una pasarela una pasarela cifrada háganlo si al final del día con una máquina virtual también es suficiente levantan la máquina virtual y salen por ahí otro de los sistemas operativos que me gusta mucho es Taze muy muy acertado para hacer muchas cosas y cuando es por temas del día a día bueno ocupa tu máquina que esté total y absolutamente alejada de todas las estupideces que haces o de las cosas que entretenías como lo quieras llamar pero eso eso básicamente y USB todos cifrados he visto las ponencias que organizan y son bastante buenas podría hablarnos acerca de los proyectos Hack4All y Hacking Red Hat Mira el Hacking Red Hat es una comunidad internacional de personas dedicadas al hacking y ciberseguridad siempre tratamos de mantenerlo lo más al lado correcto posible ahí el lado correcto anda a saber tú como cada uno lo va a interpretar la idea de Hacking Red Hat siempre ha sido llevar herramientas disponibles en el mundo digital para poder hacer que la gente aprenda siempre tratamos de hacer webinar entretenidos y dentro de esto dentro de de este afán de tratar de llevar estas estas herramientas hacer llevar a la gente y entusiasmar a la gente en el ámbito de ciberseguridad y del hacking mayoritariamente aquí en Hacking Red Hat deberíamos sacar el tema de ciberseguridad en sí simplemente hacking ¿para qué? ¿para qué? para que la gente aprenda se entusiasme ya sea a programar a meterse en la infraestructura a hacer cosas es una comunidad muy autodidacta y dentro de esto de todo lo que hacíamos un día dijimos oye hagamos algo grande algo entretenido no solo webinars y ahí empezaron a levantar la mano mi querido John Arias dijo mira yo me puedo contactar con tal persona de tal comunidad y tal persona dijo oh que entretenido yo me puedo contactar con Héctor yo me puedo contactar con Rodolfo yo me puedo contactar y así empezaron a llegar muchos ponentes muy entretenidos yo yo me identifico como miembro organizador porque yo no soy el creador de Hacking Red Hat perdón el creador de Hack4All yo soy un miembro organizador porque esto no tiene un no tiene un creador principal sino que se juntaron ahí grandes mentes que dijeron vamos a mí me encanta esta idea vamos con todo y de qué trata Hack4All es acercar el mundo digital de la transformación digital el mundo de la curiosidad tratar de acercarlo a la gente si te fijas en todas las entregas que hemos hecho siempre hay mucho de infraestructura mucho de Blue Team Red Team y obviamente con el tema de la transformación digital no podemos estar exentos de las criptomonedas de la blockchain de todo este ámbito porque están al final del día estamos muy muy relacionados entonces lo que nosotros tratamos de hacer es traer esta información a veces nos ponemos muy técnico eso no no hay que no hay que desconocerlo porque tenemos que serlo también hay al final del día también tenemos que demostrar que tenemos una capacidad técnica bastante amplia y eso y eso los invitados todos los ponentes que hemos tenido han han hecho gala de sus conocimientos a mí yo soy yo soy yo soy el peor organizador en ese sentido porque yo me encantan todas las ponencias que han existido y nuevamente le pido perdón a la gente que quedó fuera en las dos últimas en los en los dos últimos hack por hoy renueven sus investigaciones porque lo más probable es que se las pida porque como te comentaba llegaron tantas tanta gente tratando de exponer su trabajo que eso es lo que nosotros queremos hacer a mí me encanta que haya haya hecho su ponencia Héctor que haya hecho una entrevista el maestro Ricardo Narvaja me encanta que haya estado Jack Sánchez hablándonos de arquitectura oye tremendas cosas pero lo que quiere Hack for All también es acercar a esa gente que dice yo no tengo espacios para mostrar mi investigación tuvimos unas investigaciones pero maravillosas de Ramson las veces anteriores tuvimos una tuvimos unas investigaciones de Osint a mano de Ana Isabel maravilloso pero también queremos escuchar a la gente a toda esa gente que siente que no tiene espacio para mostrar sus sus ponencias nosotros aquí en Hack for All que eso siempre en el grupo en el chat de organización siempre lo hemos conversado que aquí no nos interesa que tengas que parezcas un arbolito de pascua con todas las medallas que tienes en el mundo de la ciberseguridad no nos interesa esa parte nos interesa la parte en que tú tienes un conocimiento tú tienes una curiosidad y la quieres compartir entonces lo que nosotros hacemos es agarrar esa esa exponencia y acomodarlas dentro de los días que hacemos el Hack for All y eso es lo que y eso es lo que queremos siempre o sea tratar de encontrar un punto medio en que los grandes maestros puedan estar al lado de los que van a ser grandes de aquí en adelante eso es lo que eso es lo que estamos buscando la verdad que sí me parece genial lo que están haciendo ahí y esa es la idea ¿no? juntar esos conocimientos como lo que está el acerato es básicamente una construcción y mejoramiento de un conocimiento o comunidad como tal compartido y mejorado ¿no? que básicamente ese es el fin ¿no? y ahora que sabemos que al final de cuentas todas las empresas tarde o temprano van a ser atacadas las que ya fueron las que van a ser y las que van a volver a ser y etcétera etcétera tengo dos preguntas aún no están atacados y lo has sentido pero que están atacados que te has friqueado y que has estado así donde has dicho ¿dónde está mi team? o estoy que estás mirando o sea ¿por dónde por dónde empezar? ¿qué pasó? te detuviste te como se dice te friqueaste te congelaste ¿ya? esa es una que está interesante quiero escucharla si es que y la segunda con el internet de las que siempre pregunto lo mismo en el IoT el computing el edge computing básicamente sabemos que con el tema de que ya están se están haciendo pruebas ¿no? de algoritmos cuánticos que tienen su margen de error que pueden hacer como un man enemigo pero al mismo tiempo pueden este así como cambiar el sistema que ya viene encifrado al mismo tiempo pueden también porque es la idea del cuántico ¿no? del cubi que puede ser y no a la vez ¿no? ¿pero será que nuestra sociedad está preparada para esto todavía? obviamente yo sé que se está construyendo se está investigando etcétera pero por la parte tuya por ejemplo ese no tiene que echar tu opinión es una recordar te han atacado te ha sentido o espero que lo has comprobado lo has investigado como te ha sentido como ves experiencia y la segunda sobre edge computing ya voy a responderte primero la segunda y después te voy a responder la primera bueno hace unos días en twitter retuiteé un artículo de que ya hay un el primer microchip cuántico a manos de michel simons que está a cargo de este de esta tarea titánica siendo súper honestos no no estamos preparados para computación cuántica y y aquí te voy a agarrar un poco de lo que estuvimos conversando al inicio de la entrevista ¿se acuerdan que les dije que en mi informe de de título estoy involucré algo de la tecnología y del que cada vez que da un paso la tecnología hacia adelante hay alguien que nos pisa los talones atrás la luz que proyecta una sombra cada vez que hay alguien bueno que hace algo no 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 quiero entrar de buenos y malos simplemente cada vez que hay alguien que hace algo provechoso alguien se aprovecha creo que eso eso es es mejor es mejor concepto la computación cuántica no nos lleva para allá ahora con la computación actual nos podemos demorar ocho horas en descifrar una una contraseña en la computación cuántica con lo que me demoré en decir eso ya se descifraron ¿cuántas? ¿un millón? ¿cuatro trillones? no 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 estamos preparados aún a ese cálculo a ese a ese nivel blockchain se tiene que reformular total y absolutamente total y absolutamente o sea si creían que ahora estamos con catástrofe con el tema del halving del supuesto halving que se viene ahora con el bitcoin y por eso el precio actual y tratando de de computar las nuevas los nuevos cifrados y etcétera imagínense con la computación cuántica o sea el primero que lo haga y se ponga a minar con computación cuántica va a tener unos buenos millones por un par de años por un par de años eh sí que la necesitamos por supuesto por supuesto nosotros como humanos necesitamos eh la tecnología necesitamos eh la capacidad de cómputo de una forma eh tremenda el cerebro humano es maravilloso es maravilloso yo no creo que exista una computadora mejor que el cerebro humano lo dudo el problema es que somos tan torpes para hablar y ahí nuevamente volvemos al al inicio de lo que de lo que conversábamos nosotros vemos un rango de colores nosotros que escuchamos un rango un rango de frecuencia nuestro cuerpo también nos limita y nuevamente con la computación cuántica todo esto se va a tener que reformular nosotros creamos los computadores justamente para que computen calculen procesen más rápido no de lo que nosotros podemos pensar más rápido de lo que nosotros podemos expresar los resultados ese es nuestro problema nosotros como humanos tenemos una limitación gigantesca que es son nuestros cuerpos son nuestras formas de hablar nuestras formas de escribir porque por mucho que tú lo pienses por mucho que tú lo pienses cuando quieres tirar esa idea al papel y te pones a escribir tienes una limitante partiendo tu limitante física y después tu limitante de tecnología para poder traspasar esa información allá y después tenemos otra limitante más que es la limitante comunicacional entonces la computación cuántica en este en esta primera gestación que tiene hoy en día tiene ese problema también porque todo o la mayor parte de la computación cuántica que existe hoy en día está en base a lo que recién nosotros estamos conociendo y digo recién porque la manera exponencial en que la manera exponencial en que evolucionó la tecnología a contar de 1940 1950 1960 se disparó y hoy día estamos cuántas veces más arriba de lo que existía a nivel de cómputo en los años 80 es totalmente disparado es totalmente disparado entonces estamos preparados como sociedad esa es una pregunta diferente no todavía no estamos preparados a nivel tecnológico nos falta mucho el problema es que si alguien se quiere aprovechar cuando salgan los primeros algoritmos funcionales de computación cuántica va a tener una ventaja brutal cuando se quiera aplicar normativas a la computación cuántica para la sociedad como nosotros la aceptamos espero haber contestado tu pregunta en ese sentido y contestando la primera pregunta mira el ataque más entretenido que tuve alguna vez o que me hicieron alguna vez yo trabajaba como analista como analista de seguridad en Plutin de una empresa de seguro aquí hubo una aquí en marzo bueno sí aquí en Chile en marzo es el último mes es el último mes el 31 de marzo es el último día siendo marzo el mes completo el último mes para que la gente pueda renovar los permisos de circulación pero para eso necesita un permiso un seguro obligatorio que se le llama el SOAP que ese es obligatorio para cualquier tipo de vehículo acá en Chile aparte del seguro personal o específico que uno que uno tenga recuerdo que en ese entonces trabajaba para una empresa que menos mal ya renuncié hace muchos años a ella que el ingeniero senior que estaba en el en esta empresa había renunciado 10 días antes del final de mes y se había ido ¿por qué? porque se tenía que ir a Francia así de sencillo dijo ¿saben qué va? me voy porque me voy a Francia y todos quedamos así como ah ya se fue entonces si del ingeniero senior y yo todavía no promovido como ingeniero como ingeniero senior y siendo ingeniero junior no tenía atribuciones para hacer muchas cosas entonces uno se pone en la camiseta de superhéroe porque sabe que tiene que hacer cosas entonces reviso y de repente veo que los tráficos hacia una base de datos a través de un WAF el WAF no estaba haciendo nada y el tráfico se había disparado entonces quedé bien entretenido en eso y fue como oye qué simpático que sea 30 de marzo y tengamos este tráfico y llamo al cliente y le digo oye muchas veces ¿qué pasa? esto lo veo medio raro en comparativa al año pasado no te preocupes si es típico es típico el chileno dejar las cosas a última a última hora entonces sobre esa premisa yo dije chaco no importa caso de estudio y puse unos monitores puse unos umbrales para saber qué ocurría bueno resulta que no era no era solo la gente floja que estaba comprando el seguro obligatorio a última hora estaban atacando la base de datos y estaban sacando la base de datos del asegurador entonces me puse a revisar empecé a hacer unos análisis de tráfico y empecé a ver muchos datos que se me repetían fue como la dirección ¿y por qué? desde un IP desde una IP y de repente empecé a a revisar el asunto y no eran no era un IP al final eran cinco IP una de Arabia Saudita otra de Rusia y no me acuerdo dónde eran las otras pero las que más me llamaron fueron las de Arabia Saudita y la de Rusia porque tenían si no me equivoco seis gigas de base de datos cada una entonces era brutal agarré el teléfono de nuevo llamo al jefe al jefe de informática de esta aseguradora oye ¿sabes qué está pasando esto? no me gusta ¡ay! no seas no te preocupes si esto siempre pasa a final de al final del a final de marzo ya ok como yo no tenía atribuciones de ingeniero senior no podía decirle oye te están atacando yo simplemente podía decir se rompieron ciertos parámetros yo cumplo con informar como no tenía ingeniero senior tenía que informar al cliente de oye te está pasando esto bueno resultado que habían hackeado no me preguntes cómo el WAF y deshabilitaron las reglas de seguridad así de sencilla se terminaron robando alrededor de 25 gigas de base de datos con la información completa aquí cuando tú tú puedes meter el root de una persona en cualquier plataforma que eso lo encuentro nefasto tú puedes meter el root y te va a dar los antecedentes del vehículo si sabes buscar o al revés puedes buscar por la placa patente y te va a dar los datos de la persona entonces con unas bases de datos maravillosas se podían hacer demasiadas cosas resultado la empresa nos mandó una carta de amonestación porque nosotros no hicimos nada por eso tomando en cuenta de que si bien yo tenía las facultades de mirar el WAF yo no tenía las facultades de modificar el WAF no te sé ¿por qué? porque mi mi gestión en todo ese proceso era simplemente revisar el firewall que estaba antes de las bases de datos no el WAF y por eso yo encontraba raro este este tráfico fue bastante entretenido y bastante frustrante cuando mi jefe me dice yo no lo voy a ascender por irresponsable y descriteriado no sé menos mal me fui de esa empresa lo único que puedo decir menos mal me fui de esa empresa cosas que pasan sí cosas que pasan si lo extrapolamos a visualización de las redes es lo único que eventualmente te podría salvar de una catástrofe mayor si lo hablamos como persona esa empresa me había entregado cero cero herramientas claves para poder analizar este tipo de tráfico o hacer todo y mucho bueno me contrataron justamente porque porque sabía hacer muchas cosas pero esta empresa no tenía las herramientas necesarias para hacer otras aquí voy si no me hubiese autodidactamente educado no hubiese ni siquiera me hubiese enterado ni siquiera ni siquiera me hubiese enterado que se habían llevado toda esa información de las bases de datos entonces nuevamente no importa tu título no importa tu cantidad de certificaciones legales por decirlo de una forma lo único que te lo único que te puede llevar a hacer cosas realmente es tu experiencia no estoy diciendo que lo otro no sea necesario porque lamentablemente lamentablemente en el en el mercado laboral una certificación un título es simplemente un una marca que dice esta persona ojo aquí debería saber todo esto y ojo con el debería en cuanto a ese a ese hackeo ese ataque fue maravilloso lamentablemente lo único que pude hacer para evitar que sacaran más información fue meterle un cubo ese a la base de datos para dejarlo tremendamente lento hasta que me hicieran caso hasta que me hicieran caso y cuando se dieron cuenta bueno ya yo ya no tenía nada más que hacer yo personalmente no tenía nada más que hacer ese fue el más entretenido de todos ese fue el más entretenido de todos bueno hay otros más actuales que son los del fraude del CEO pero ese da para otras historias más entretenidas bien René pues muchas gracias a todos por haber estado en esta emisión de la jaula del NUP ha sido muy entretenido esperamos tenerte en otra edición posterior invitarle también a nuestro congreso que tendremos en octubre y pues si nos puedes dejar por aquí tu twitter o alguna forma de contacto para la audiencia perfecto el mi twitter es bastante lo vas a pasar por lo vas a pasar por el chat y mi mi nickname es twisted coil ya déjame y así la mayoría me conocen en este ámbito y déjame a ver donde tengo el segundo y lo tengo anotado acá y obviamente te voy a dejar también el canal de telegram de open hack y te voy a dejar mi twitter la verdad es que no publico muchas cosas trato trato de mis publicaciones en twitter tratan de generar un poquito de debate de respuesta de respuestas que puedan llevar a un a un debate entretenido y por debate me refiero a a que todos conversemos obviamente el otro día publiqué un por ejemplo publiqué una foto de un libro que tenía que hacer un pequeño viaje y me gusta leer y pregunté si a alguien le gustaba si por mucho que te guste la tecnología ¿cómo te gustaba más? ¿en formato kindle o otro o siempre en formato libro en formato libro físico? y al igual un amigo me dijo oye pero es que pusiste una foto horrible y si tiene razón lo hice a propósito porque se preguntarán mucho porque lo hice a propósito vale muchas gracias con el link se pueden hacer muchas cosas gracias ahí te pasé mi ahí te pasé mi mi twitter muy bien esto fue la jaula del no hasta luego hasta pronto y muchas gracias por la invitación estimados un abrazo gracias por habernos acompañado no te pierdas el próximo episodio recuerda darle like suscribirte y compartir esto fue la jaula del no sale mucho fake que solo es un label y quiere joder y quiere joder y no va a poder no sabe con quien se vino a meter